Compadres, hoy les traemos nuestro carrazo de la semana y es un verdadero lowrider, como el que manejaba mi compadre Eddie Guerrero, tómala, un antique como quien dice, este chabrolet impala convertible de 1965, le pertenece a George Victoria de la ciudad de Los Ángeles, él nos dice que su tío lo tenía guardado en su garage y él decidió comprárselo por solo 4 mil dolarucos, este impala tiene todas sus partes originales, Victoria se concentró más en lo estético que nada más su motor 350, suspensión cromada, brazos de enfrente moldeados y alterados, su pintura amarilla dice que es el símbolo con el color de los autobuses escolares y líneas Gold Leaf, Las gomas, o sea las llantas como ven no se quedaron atrás, tiene rines de 13 cromados con pintura, y que creen, el interior está super chido y original, la consola está pisada de piel con vinil, y miren esto, un mural de mujeres, tómala, Bueno ahí lo tienen carnales, ya vieron este lowrider, un Chevy cromado, grabado y pintado, recuerden, solo hace falta una visión e ideas para reconstruir un antique, o sea una antigüedad, let's go bro Chau!